Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Mubelli y hoy yo voy a enseñar a la decoración de un pastel que es un muñeco de nieve. Para empezar vamos a asar la masa del budín o del pastel en un molde de media esfera. Usted puede utilizar acá como yo estoy utilizando una masa de budín que ya hay trocitos de chocolate, así no es necesario rellenar. Pero si usted quiere también puede hacer una masa de pastel y rellenar. Después de eso yo voy a pasar alguna cosa arriba del pastel para pegar la pasta. Acá yo estoy pasando un poco de gelea de brillo. Después voy a estirar la pasta en color blanco y voy a cubrir el pastel. Después que yo cubrí el pastel vamos a empezar a hacer la decoración. Para hacer la boca voy a hacer un cilindro negro y después voy a pegar. Para hacer la nariz yo voy a hacer un cono con la pasta en color naranja y voy a pegar en el centro de la cara. Para hacer el sombrero yo voy a hacer una bola y voy a pegar en la parte de arriba y después voy a hacer un cilindro y voy a colar en vuelta. Después voy a hacer los ojos. Para los ojos son dos bolitas negras. Para hacer las cejas yo voy a hacer dos conitas de pasta negra y voy a pegar arriba de los ojos. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masa rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Para hacer la bufanda yo voy a utilizar la pasta en el color verde. Voy a hacer un cilindro, voy a pegar y después voy a estirar una cinta y voy a cortar las puntas de la bufanda y voy a pegar. Y para hacer la terminación voy a hacer las marcaciones con una esteca. Y si usted no es inscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Este pastel se queda muy lindo para usted regalar a las personas en la Navidad o para hacer la decoración de su mesa de postres.